Los musicales del patrón a través de la nota prensa de Sonora. Vamos a punto de iniciar una transmisión más de los musicales del patrón desde Luizas y Callitos, el Gran Quintana, por aquí en la calle 300, a un lado del puente de la 5 de febrero. Vénganse, estamos a punto de iniciar. Ya estamos, ya estamos, ya estamos listos, ya estamos listos, a punto de iniciar para que compartan, para que compartan esta transmisión totalmente en vivo desde Callitos y Mariscos, el Gran Quintana, aquí en Ciudad Obregón, para que compartan y piden sus canciones. Hoy nos acompaña de nueva cuenta Josué el Cajorro Valenzuela, desde la Loma de Bacu, con un gran repertorio para todos ustedes, en vivo, totalmente en vivo, desde el programa Los Musicales del Patrón, a través de la página La Nota Prensa de Sonora. ¡Bienvenidos! 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 y Patrón del Valle estamos por acá completamente en vivo y le damos un saludo por allá a Julio Esteleta, a Ciudad de Redón, a Abril Márquez también hasta Bacón, Sonora sigamos avanzando, compartan reacciones, recitan, aquí contamos con todo su apoyo y sigamos avanzando con más música con su alma varada de esperanza, con su alma en elante de su pide hoy me llego a la gama de la bola, cada y por hoy es que se la tierra hoy me di cuenta que el mundo lo crea mi alrededor una lástima destina que nunca mire el amor hoy por ver el viento en el amor de la letra, mi fe porque el estén tocando y la mano sobre todo tu ausencia jamás me diste a la y el ser peco y la verdad y yo jamás lo tome en cuenta hoy se viene lo difícil y tengo que al final se me confundó y no me deja respirar desde el inicio del final hoy me comparé pero un poco va a ser siempre este bebé de amor en cuanto a ti que te vaya bien y a mí pues a mí quién sabe tal vez te siga la bella tal vez se me quede en el aire y aunque pensándolo bien ya no me retrataré tengo que hacer tu estar acariciar siento que quiero acciones en tu vida hasta verte mi mujer espero que no se atarde para intentarlo otra vez no me traer ya no me atarde fue puesta entre todas tu agrada sobre toda tu ausencia jamás me diste a la y ese pequeño detalle yo jamás lo tome en cuenta hoy se viene lo difícil y tengo que asilar se me comprobar y no me deja respirar hoy es el inicio del final hoy me comparé de estar un poco más sencillo que me de amor en cuanto a ti que te vaya bien y a mí pues a mí quién sabe tal vez me estiga la bella tal vez me pierda en el aire aunque pensándolo bien ya no me retrataré no tienes a tu lado y eso acariciar en tu piel pero acciones en tu vida sabes que mi mujer espero que no sea tarde ver para intentarlo otra vez voy a buscar la manera para restablecer lo que quedaba avanzando y lo recuperaré quiero que ahorre la imagen ya que tienes y lo que se ve se ve si es que voy a pintarte una carita feliz y lo que se ve a la vez ya no estamos entregando los temas por acá pues ahí les encargamos compartan en cinco grupos reaccionen piden su rolita piden su saludo comenten si aún nos están viendo aquí estamos por acá completamente en vivo en mariscos y lisos el gran Quintana sabrito para el viejón anda por allá atendiendo al público pues así que déjense venir por acá están muy buenos bien franquitos mariscos 100% recomendados por acá con la recita seguimos empezando con unos tumuitos claro que sí al público que está comiendo por acá pues a ver piden su rolita piden su saludo aquí estamos para complazarles a todos a todo el querido público que nos está acompañando seguimos con esto se llama Serías Capaz dice así aquella noche la vida no imaginaba 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 y no creía que fuera el acerto lo que la vida no esperaba sonreí mientras ni nada más lo decía ven besar su boca mientras solo no tomaba el tiempo vuela y cura tus veras pero sin duda yo creía que fuera la vida entera te amaría si me abraza si me dicen si me cae en el oído que soy lo que buscas así como veo que siempre quise que nunca quieres apartarte de mi lado porque estoy seguro que sabe mi corazón no se ha equivocado y que no serías capaz de lastimarme para que un corazón que está seguro que no aguanta más serías capaz sonreí mientras mi alma lo deseaba usar su boca mientras su mano tomaba el tiempo vuela y cura tus penas pero sin duda yo creía que fuera mi vida entera te amaría si me abrazas si me dices cerca del oído que soy lo que buscas así como veo que siempre quise que nunca quieres apartarte de mi lado porque estoy seguro que sabe mi corazón que no se ha equivocado y que no serías capaz de lastimarme para que un corazón porque estoy seguro que no aguanta más serías capaz su apoyo y le entregamos que compartan en cinco grupos por allá y que le den me gusta me encanta saludos desde pueblo de Rau dicen por acá pues claro que sí ahí estamos saluditos saludos desde Vicar en la canción de fruta prohibida dice María Sabana claro que sí pues vamos a complacer todas las bebidas que nos están silenciando por acá aquí vamos a estar complacer a todo el bonito público que nos acompaña así que pues apoyen y le entregamos compartan la televisión para que más gente nos escuche más gente nos vea por acá en el río saluditos a Mariscos y Lisas el gran gitano aquí estamos para que se dejen venir y se echen un taquito de tostado por acá de camarón algo bien bruta prohibida de los temas románticos del grupo Lama dice así saludo saludo si yo no sabía cuánto te quería hasta que te veas recuerda a esas dulces caricia que siempre decían antes de hoy mi amor mi amor mi amor mi amor tu cuerpo está perdida y aunque estás otro me hace sufrir estoy atrapado de un perro salido por lo real mi fantasía pero la calma la siento perdida no puedo negar de un fruto prohibida estoy atrapado de un perro salido puedo relladar mis fantasías pero la espera como la siento perdida no puedo negar algo de que disfruta prohibida mi amor que me tu puedes destruir aunque estás solo me haces sufrir estoy atrapado de un perro salido entre morrer mis fantasías y la calma la siento perdida no puedo negar el fruto prohibido estoy atrapado de un salido de un alejo de un pancillos robes de la luz lo siento perdida no puedo negar que no es fruto prohibida no es la no es que no es no es que así que le mostramos las fechas para que vayan a pedir a la música y la descarguen en todas las plataformas digitales va a estar próximamente llevaremos un disco así que pues próximamente se llena otro con todo por Dios y les encargamos público que compartan la tradición que etiqueten a personas a músicos a agrupaciones que nos compartan por allá en 5 grupos para que más público nos a partir de la próxima también por acá, un servidor para que más público nos escuche pidan saludos, denle me gusta, me encanta, me compartan por acá contamos con todo su apoyo y estamos completamente en vivo transmitiendo por acá mariscos y listos de gran quinta saluditos a mi camarada que anda atendiendo a todos los clientes así que pues están muy buenos los mariscos bien frescos 100% recomendados, échense la vuelta por acá para que disfruten de una marisqueada saluditos, pasándola bien con música en vivo así que pues déjense venir, que vean la música por acá y prueben los sabrosos mariscos como no como bien se llama tu cárcel, seguimos con los covers del repertorio del grupo Loma Josuelo Ancelo Servidor, ánimo, sigamos Un saludo Mi saludo Si así lo quieres ¿Qué puedo hacer? Tu vanidad No te deja Que la pobreza se sabe caer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y vas a morar que quede sin ti Me duele lo que tú vas a sentir Pero recuerda que es perfecto Y tú llorarás Tal vez mi cosa me corres Pero cariño sincero Vete olvidando Es con que iré casi que caerá Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca serás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y vas a morar que quede sin ti Será tu cárcel y nunca serás Pero recuerda que es perfecto y tú lo verás Tal vez mi cosa me voy a cerrar Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Es con que iré casi que caerá Pero la aventura que tú ya verás Pero la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca serás No es que iré casi que caerá No es que iré casi que caerá Pero la aventura que tú ya verás Pero la aventura que tú ya verás Y el servidor de todos ustedes Y el servidor de todos ustedes De aquí de Callitos Lisas de Aquilo Vénganse ya estamos totalmente en vivo Muy buenas tardes señor Qué rollo, qué rollo Muy buenas tardes ¿Cómo andamos mi raza? Un saludote ahí para toda la clientela Ahí que anda por allá y por acá Le hacemos una cordial invitación Ahí a toda la ciudadanía Para que se eche la vuelta por acá Para con Gran Quintana Para que vengan Prueben y comprueben Que el marisco de Gran Quintana Tenemos la mejor calidad La mejor frescura Pero sobre todo El mejor higiene Aquí el marisco de Gran Quintana Mi raza Donde no somos los únicos Pero sí los mejores Calle 305 de Obrero Mi raza Donde estamos deleitando Y consintiendo Esos palabras exigentes Con el mejor marisco fresco Y cocinado la región Aquí estamos transmitiendo En vivo desde la calle 305 de Obrero Aquí en Ciudad Obregón Mi raza Así que Jálense la greña Le hacemos una cordial invitación También le vamos a pasar El precio ahí De los camarones Para pelar Camarón para pelar Estiro paredón Lo tenemos en tan solo 150 pesos La orden De camarón para pelar Mi raza Un precio Bien accesible Y bien Super barato También tenemos Las lisas fritas Son dos lisas fritas De Aquilo Por tan solo 100 pesitos Así que Jálense la greña Ahorita Tráiganse la hielera No se vengan secos No me digan nada Sorprendanme Aquí vamos a estar Mirás Aquí está El chavalón de la loma Bien reconocido Lo vato anda pegando Lo vato anda pegando Con todo Anda triunfando Lo vato aquí Qué rollo Qué rollo Cómo andamos Aquí la gente Quiere saber Cuáles son Los mejores platillos Que tiene A la venta Los callitos Y todo Que ofrece El Gran Quintana Ahí les va Una gran recomendación Ahí Tenemos las mejores lisas De todos Y Obregón Sonora Al mejor precio Son dos lisas De Aquilo De a medio metro Cada una Por tan solo 100 pesitos Un precio Súper accesible Nada de que 120 130 140 No 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 100 pesos En general Y son dos lisas De Aquilo Vienen acompañadas Con su salsita Bandera Aguacate Lechuguita Pepino Y el chilito De amor Que todos están esperando Ahí también lo tenemos Aquí con el Gran Quintana Así que ya se la saben Y también La doradita Que viene En el mismo aceite Ahí Algo bien Toracanados Así que No se vengan secos Es la recomendación De Gran Quintana Mi raza Aquí se vale tomar Se vale pistear Hasta las 6 de la mañana Y música en vivo Que más Que con eso Que tenemos aquí El cabalón Que nos está acompañando Aquí Los de la loma Dicen Que chula En un grupazo Perrón Que anda Destacando Que anda Trujando Con todos Mi raza Vamos a Dar unos pequeños Saludos Que están llegando A través de redes sociales Pues nos vamos Hasta Raúl Quierro Yaquiz Apoyando siempre Al talento local Apoyando La carrera De nuestro amigo Josué El cachorro Valenzuela De la loma De Bacu Que ya está dando Que decir A través de redes sociales A través De la disquera Que lo va a patrocinar Que es Biomar Record Y de aquí De aquí de Seobre Sonora Pues de aquí Para adelante Vino una gran carrera Quiero enviar un cordial saludo A esta Bahía de Lobos A toda la gente Pescadora A toda la gente Maravillosa De Bahía de Lobos Ambas comunidades Y en especial A un gran amigo mío Arquitecto Por allá De la familia A mi amigo Los grandes precios Que tiene para ti Cada fin de semana Viernes Sábados y domingos Abiertos Los fines de semana Aquí por la calle 300 Y 5 de febrero Se encuentra El Gran Quintana El Gran Quintana De Ciudad Obregón Aquí tenemos Los boletitos Mira mi raza Los boletitos Para el fiestón Aquí con el Gran Quintana Son boletos de cortesía Hoy y mañana Los vamos a tener Totalmente gratis Aquí Vengan y consuman Y se van a llevar Los boletos Hasta agotar existencia Así que le hacemos Una cordial invitación Nuevamente A toda la raza Y que se vengan Para acá Eso que están comiendo Si quieren recoger De una vez Un boletito Para el fiestón Es boleto de cortesía Y ya se lo ganaron Automáticamente Ya mi raza Así que ya te la sabes Para allá Ya puede llevar Los chamacos Al fiestón Vente por acá Para que lo recogen De una vez Jálate la greña Manda a la chamaca Ahí a la niña Que se vengan Por ahí una vez Que no te de vergüenza Vente Es totalmente gratis No te va a cobrar A tu papá Al rato le va a ir A la nota ahí La nota prensa Digo aquí Con Dios Mar Castro Uy 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 Aquí viene ya Una clientaza Que tenemos también Por acá Los mariscos De Gran Quintana Mira recoger Su boleto aquí Cuatro boletitos Te va a llevar Yo creo que Esos son los cuatro Que chulada Que barro Que te va bien Muchísimas gracias Ahí me saluda A tu papá A el viejo Pansón bigotón Que está sentado allá Bien Mi raza Pues ya saben Ya saben Jálense la greña Ahorita Hay música en vivo Con el Gran Quintana Para que pongan Las botitas a boliadas Y las trucitas a remojar Porque este chavalón Se va a discutir Una buena rola aquí Así que Quedan todos Cordialmente invitados Música en vivo No se vengan secos Tráiganse la hielera Pues continuamos Con la gran programación De este totalmente en vivo Las festivales Del patrón Musicales A través de la nota Prensa de Sonora Un saludo muy cordial Para un gran colega Un gran amigo Un gran compañero De los medios de comunicación Lalo El ruletero Flores Que ya está también En vivo Gracias amigo Por acompañarnos Mirna Manrique Saludos Desde Estación Corral Porque de ahí Somos Hasta San Ignacio Río Muerto Los saludos Se van para Ángeles Otro Bienvenidos A la transmisión En vivo Gracias por acompañarnos Continuamos Los de la Loma Con ustedes La verdad que sí Ahorita vamos Pues Sigamos completamente En vivo Los de la Loma Compartan Reaccionen Ahí contamos Con todos Saludos 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 Hasta En vivo Se llama Inventame Dice Dice así Por las cosas De la verdad Que a la verdad Te fuiste Ayer Rejace El brazo De un amanecer Ya dicen por ahí que cambias hasta tu forma de ser Que al bien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que ya no me quieres perder Porque ahora es muy tarde, si quieres volver a volver Inventame, obliga de que te ame como yo Construye con sus años sin existir Para sentir lo que le da y te gustó Inventame, invítale como mi no es él A ver si se te dicen igual a la piel Inventame, invéntalo que un día pudimos ser No me mandes decir que ya no me quieres perder Porque ahora es muy tarde, si quieres volver a volver Inventame, invítale como mi no es él Construye con sus años sin existir Para sentir lo que le da y te gustó Inventame, invítale como mi no es él A ver si se te dicen igual a la piel Inventame, invítale como mi no es él No me mandes decir que ya no me quieres perder Porque ahora es muy tarde, si quieres volver a volver Inventame, invítale como mi no es él Construye con sus años sin existir Para sentir lo que le da y te gustó Inventame, invítale como mi no es él A ver si se te dicen igual a la piel Inventame, invítale como mi no es él Música Música Claro que sí, por la presentación que vimos por allá en Fiestón, se obra un sonora, ya está por allá en los tonos digitales, pues está por allá en Facebook, así para que vengan a checarla y oigan la música que tenemos completamente en Yaqui, en dialecto, orgullosamente venimos en comunidad de Yaquis, en Saloma de Baco, un sonora, así que pues aquí vamos a estar agradeciéndole muchos temitas de repertorio musical, así que pues vamos a inicio de las cumbias de repertorio concorre, uníamos el tolice, la parejana concorre. Música 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 pitaya y hasta donde llegue la señal de la nota prensa a través de los musicales del patrón cordial salud para mi amigo Diomar Castro quien amablemente nos ha traído e invitado a hacer este programa totalmente en vivo para todos ustedes, los musicales del patrón, próximamente espérenlo a través de sus redes sociales, no te lo puedes perder, vienen las notaciones, vienen grandes artistas, vamos a enviar un cordial salud que hoy este día se presenta en el salón de la fama por allá en el fiestón Jesús el Chuy Varela, que lo anda rompiendo por redes sociales desde el portón Sonora, vayan los saludos para toda la gente que ya está completamente en vivo por estar y que se están dando cita a través del local de Mariscos y Cayitos el Gran Quintana, gracias por acompañarnos a todas las hermosas familias de aquí de Cajeme que han venido a disfrutar, a degustar de los ricos platillos preparados a la alta cocina por nuestro amigo el Gran Quintana y su atento personal, sean bienvenidos estamos totalmente en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora Federico Estrada García, échale ganas chavos y llegarán muy lejos, grandes deseos para mi amigo Josué Valenzuela el Cachorro, Fran Herrera pues nos envía saludos desde el pueblo de Potam, gracias, gracias gente bonita por acompañar y por apoyar los talentos locales ya que el público es el que manda, es el que define al artista y es el que lo lleva cierto hasta donde el público quiere y pues gracias por apoyar la música y la carrera de José Valenzuela y los de la Loma, gracias por apoyarlo en el piestón y próximamente vamos a enviarlo al siguiente nivel con un segundo disco en vivo totalmente desde Esperanza Sonora saludo para toda la gente que está consumiendo y que ha venido a disfrutar de los ricos mariscos del Gran Quintana gracias por acompañarnos, sean bienvenidos, continuamos con la música saludando a todo el público que está comentando por acá, saludos desde Potam, Sonora y Zafraña Herrera Domán González, saluditos también, Federico Estrada García, échale ganas, dice por acá, claro que sí, muchas gracias mandamos un saludo, Fernando, dice por acá, Mari Estrada Mexia, dice por acá, claro que sí, saluditos de parte del grupo de la Loma patrón de la Valle, un servidor, José Valenzuela, seguimos avanzando con más temitas, entregamos esto, se llama, te vas y dice así, compadre sé que me hace engañar que no puedo perder perdonarte lo sabes bien tú me fallaste de mí tú te borralaste y ahora quiero decirte no es que te vuelve te vas te vas te vas te vas te vas a pensar que te voy a ver te vas no sé no sé no sé ni cómo diablos de ti me harán no sé no sé no sé que al fin que tus mentiras te sentarán yo me libreré y buscaré otro amor que me quiera como son y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Pero Tal vez sabes pensar que te voy No sé No sé ni con diablo de ti Me liberaré Y al fin Tus mentiras Tus engaños Yo me liberé Y buscaré Un otro amor Que me quiera como sabía Que encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio No sé Vamos a ir avanzando Están pidiendo Julio por acá Los solicitados Claro que sí Peticiones Compleciendo por acá Claro que sí Ahí estamos compartiendo Las páginas Personales también Así que para que más Público nos escuche y sigamos con este convivio que tenemos por acá Así que pues Les presentamos la nueva página que tenemos por acá Estamos como los de la Loma Para que vayan a seguirnos por allá Y van a estar enseñándoles muchas fotos Muchos videos, mucho material Flyers, etcétera y demás Presentaciones que salieron próximamente Y se vieron mucho material que nos van a estar apoyando por acá Castro Recordings Ahí para que vayan a apoyarnos recita Así que pues contamos con todo su apoyo Muchas gracias a todo el público, a todos los fans que ya nos siguen por allá Y están bien patientes a las transmisiones convivios que estamos nosotros Si tenemos esa canción de la que quesita capaz de irse Así Tengo una idea quesita que quesamos ocho en sombra Cuando ella ve la cumbia y que la ve se enamora Tengo una idea quesita que quesamos ocho en sombra Cuando ella ve la cumbia y que la ve se enamora Ahí en ella quesita Y de la que quesita Y de la que quesita Tengo una su complexa Que me pareceiran Sirenita Y de la que quesita Y de la que quesita Tengo una su complexa Que me parecetar Sirenita Y por ahí aquí sabes que me traes, por ahí yo Te lo escuchamos que te traes, por ahí yo Y por ahí aquí sabes que te traes, por ahí yo Te lo escuchamos que te traes, por ahí yo Y me quesita, y me quesita Que el superfono de aparecer, por ahí yo Y me quesita, y me quesita Que el superfono de aparecer, si le grita Y por ahí aquí baila con el sol, por ahí yo Y por ahí aquí baila con el sol, por ahí yo Y por ahí aquí baila con el sol, por ahí yo Los quiero bailar porque les gusta a mi Y me quesita, y me quesita Y me quesita, y me quesita Que el superfono de aparecer, si le grita Y me quesita, y me quesita Que el superfono de aparecer, si le grita Que el superfono que nos compartan por allá para que más gente nos mire, más público nos apoye en nuestra página por allá estamos como José de la Buzala ahí como se dice también estamos como los de la Loma para que vayan a seguir una nueva página donde vamos a estar entregándole fotos con alta calidad, con videos, mucho material y se viene por acá que nos va a estar apoyando Castro Records y aquí vamos a estar enviándole mucho trabajo así que te lo vamos a echar muchas ganas y puro padelita así que pues seguimos avanzando con más le vemos en el próximo se llama Yo Quisiera Atar En Tu Corazón dice así de que no soy yo porque estás deseado pero te aseguro que voy a pedir y enamorarme todas las mañanas cuando te confundía que estás en mi mente cuando por las noches cuando por las noches no puedo evitar yo quisiera probar que no sé y en mi mente y en mi mente cuando por las noches no puedo evitar que no puedo evitar que no puedo evitar que me extrañé aquí sentado en tu corazón por mandarme ser un año de ti ser que me quieras soy yo que quiero a ti bien saludable compadre claro que si ahora si andamos bien hidratados bien calentados en la garganta así que pues tenemos mucha música para presentarles hoy en esta bonita tarde sabonito de mariscos y lisas el gran quintana aquí estamos entregándole la música a todo el bonito público que nos acompaña por acá muy buen provechito los mariscos ahorita sigamos nosotros compadre claro que sigamos el audien patrón ahorita nomás ya uno mariscos y el fresco algo bien con el gran quintana aquí andamos sigamos entregándole más música a todo el bonito público que nos acompaña entregamos esto si no te voy a olvidar y es así estoy dispuesto a continuar hoy termina esta reacción que se no será nada más pero tal vez sé que no es imposible seguro que voy a sanar la cantidad son de cicatrices te voy a olvidar no me importa si es lo último lo que haga te voy a arrancar en el último rincón que se me hará te vas a arrepentir y llorarás por mí porque te voy a olvidar porque te voy a olvidar los sueños se me harán más pero también sé que no es imposible te juro que voy a sanar la cantidad son de cicatrices no me importa si es lo último lo que haga te voy a arrancar hasta el último rincón que se me hará te vas a arrepentir y llorarás por mí porque te voy a olvidar estamos entregando los temas reporteros musicales estamos transmitiendo completamente en vivo de la nota prensa sonora pues claro que sí saludos a todo el público a todos los seguidores por allá en la página también invitamos a que sigan la nuestra estamos por allá como desde la roma también nuestra página como solicita donde seguimos covers aquí nos canciones románticas corridas etc estamos como José de la Sola ahí para que vaya a apoyar los videos que le estamos transmitiendo completamente en vivo compadre así que vamos a echar otro trayecto de agua cero vino ser alcohol a ver si me me dan ganas de ir al baño para que siempre sigamos enviándole más temitos que tenemos de repertorio musical temas que ustedes han apoyado mucho y les gusta mucho la música y nos da mucho gusto y nos motiva a seguir echándole ganas así que aquí estamos para entregarle mucho material próximamente así que pues espero las próximas presentaciones que se vienen y con todo el poder de Dios vamos a estar haciendo mucho trabajo mucho material para todos los que nos hicimos con esto se llama tres botes compadre ensinnovial dice sí tres botes que destaco y no estoy imaginando su carita tan hermosa y es que la herida y es que la herida me sigue sangrando entre más sigo tomando más me sigo yo pensando sin otro botes que quiero recordar porque sé que se fue tan bueno y aunque deba que la luna y las estrellas yo sé que no regreso porque lo que hice no se acertar pero mucho los momentos tan bonitos si yo pensé con ella y yo pensé con ella de grabar necesito solo le pido al que la abaste en sus brazos que no abrigan los dos momentos y estaré mirando que no la abaste como la besaba que no la toquen como la tocaba porque no quiero que volví si vamos un rote que quiero recordarla porque desde que se fue no la puedo volver a grabar aunque le bajé la luna y las estrellas yo ya sé que no regresa lo que hice no se acertar pero mucho los momentos tan bonitos que pasé con ella de grabar necesito solo le pido al que la tinga en sus brazos que la guíe a los ojos por ella estaré mirando que no la abaste como la besaba que no la toquen como la besaba que no quiero que volví en la canción que estamos entregando le dejamos un conductor para atrás de la calle ¡animo! gracias Josué muy buena música muy buen ambiente se está viviendo dentro del marco de la palapa de Cayitos del Gran Quintana aquí en Ciobre en Sonora pues gracias a toda la gente que se está dando cita a consumir los ricos productos del mar a su paladar o del mar a su mesa gracias por estar en esta transmisión y por estar compartiendo la transmisión de hoy este día pues esta agrupación que hoy nos acompaña pues ya tiene tiempo haciendo la lucha y de llegar a los corazones de todos ustedes quiero invitar a mi amigo que se encuentra en una de las mesas aquí de la gorra negra por favor que puede pasar aquí a este lugar para hacer entrega de un detalle por parte de la nota prensa de Sonora por el simple hecho de estar en este buen lugar como se llama el Gran Quintana gracias por visitarnos aquí se le atiende y se le celebra como los originales de Ciobre en Sonora queremos invitar a usted a su apreciable familia para que nos acompañe hoy al Piestón ¿qué le parece los productos que vende nuestro amigo el Gran Quintana? lo recomienda usted a la gente el público y ahorita le vamos a apuntar una la recomienda sí como no que se dejen venir cálense rosa muchísimas gracias y pues gracias por por tomar en cuenta el local de nuestro amigo el Gran Quintana higiene precio y gran calidad buen provecho caballero y diviértanse a lo grande en el Piestón aquí en Ciudad Obrevo pues ya lo ven gente pues estamos totalmente en vivo agradeciendo a todo el público que se está dando cita hoy a consumir los ricos productos del marazo para dar el Gran Quintana nos espera viernes sábado y domingo con un gran banquete de mariscos gallitos lisas de un kilo a sólo cien pesos y la música en vivo de nuestros amigos de la loma Josué el cachorro valenzuela con ustedes de mariscos ahí estamos completamente vivos seguimos con más música de la loma Josué la loma un servidor por acá hay más recitas así que seguimos avanzando con más de los temas de la música estamos completamente vivos por acá el marisco se hizo el Gran Quintana que te digo a todos color un padre saluditos a todo el público que está desgustándose de uno bueno mariscito salió bien ahorita si vamos nosotros claro que sí ahorita haciendo tantita por acá así que pues invitamos recitas que comparten nuestra emisión por allá nos comparten en cinco grupos para que más público nos vea más gente nos escuche la música que nos estamos entregando por acá y que nos vemos con mucho cariño y nos agradecemos todo el apoyo a toda la recita toda la seguridad y también por todo el apoyo que nos han brindado y estamos muy contentos de estar por acá así que nuestra bonita tarde sabadita de mariscos sigo avanzando con las timitas del avión sigo contenta con el estado de los clásicos a pasar de moda dice así que no puedo negar lo que no puedo negar que eres bella de verdad pero juegas al amor no quieres a nadie no voy a no pensar no voy a no buscar la forma de no mirarte de mi amor y enamorado con un sello frero no voy a no pensar no voy a no buscar la forma más precisa que llegue más suprisa en un reino de mi amor y enamorado no voy a no buscar que no voy a quitar que no voy a quitar esa forma de mi mirar que llegue acá si es tu sueño nunca ni quieres sumarme quieres acabar conmigo que es con mis años la forma se cerra sabes que no voy a ganar esta guerra que ha empezado sin creerlo no voy a no pensar voy a no pensar voy a no buscar la forma más precisa que llegue más suprisa no voy a no pensar no voy a no pensar no voy a no buscar la forma de demostrarte que te quiero estar fuerte pero quiero que seas tú que no empieces a dar que no empieces a dar que no empieces a dar que el amor puede triunfar lo que es no lo pueden hacer estamos entregando los temas románticos al reportero musical pues agradeciendo todo el apoyo a todo el público así que pues próximamente se llena otro disco en vivo y este va con unas canciones para que vayan a apoyarlo así que pues ya van a hacer todos estos discos así que pues estamos haciendo mucho trabajo mucho material para todos ustedes y todo el público que nos acompaña en esta transmisión en vivo así que pues compartan para que más público nos escuche y aquí vamos a estar en vivo en esta única tarde Mariscos y Lisas el gran Quintana así que estamos muy contentos de estar por acá muchas gracias por recibirnos por aceptarnos la invitación por acá así que pues seguimos avanzando con más música en esta horita tarde esta horita de Mariscos y Lisas entregamos esto lo que se llama el primero de la hora de los escamas románticos compárens que me voy a salir de Mariscos y Lisas 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 Gracias, gracias, gracias a todo el público maravilloso que ya tenemos en vivo en vivo en directo desde la página La Nota Prensa de Sonora y el programa Festivales del Patrón Festivales Musicales con el Patrón Gracias por acompañarnos Gracias por estar en Gallitos y Lisas en Gran Quintana Gracias a todas las familias que se han dado cita por el gran apoyo al Gran Quintana queremos agradecer infinitamente y la familia del Fiestón les tiene una invitación a esta familia bonita que se acaba de sentar en esta mesa quiero pedirle de favor a las señoras aquí que se encuentran en la mesa el último aquí que si pueden venir para recoger unos pases para ustedes al Fiestón de aquí en Ciudad Obregón de la Nota Prensa que les ha hace esta cordial invitación para que nos acompañes en esta noche gracias no nos vamos gracias y pues a la gente que esté en línea participando pues ya saben les enviamos un cordial saludo estamos a la orden en el Festival del Patrón los musicales del Patrón para todos ustedes y en esta ocasión nuestros amigos del Grupo La Loma nos acompañaron y marquen a la página de Josué al teléfono a la primera a la primera persona que marque al 64 42 32 75 23 para que se lleve estos 3 pases otros 3 más antes de finalizar nuestra traducción para que se vaya hoy hoy al Fiestón aquí en Ciudad Obregón Sonora que está de peluche está de película cuántas cosas hay en ese gran proyecto del Fiestón música regalos diversión sana diversión todo eso lo encontrarás aquí en Obregón vamos a continuar con más música a la primera llamada al al 64 42 32 75 23 de un servidor a la primera persona que marque se va a llevar 3 boletitos para que se nos vaya a el gran Fiestón esta noche se encuentra hoy en el stand Jesús el Chuy Varela con toda su música desde el portón Sonora los dejamos en la música de nueva cuenta Josué Valenzuela el Cachorro haciendo gala con su presencia y rompiendo corazones dentro y fuera de la tribu yaqui ánimo Josué la música o una más general gracias 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 patrón seguimos avanzando con más música Grupo de Loma la música la música la música la música en el centro el centro que sobre esa cariño se acercara el cielo mío a tu sueño va a llover el cariño y el amor que te haré después de un abrazo de mi entrega en el día de un verbo hasta abril le alzamos, le alzamos y el amor que te hagas me detiene sin mirar que sobre esa discusión no puedes vivir me suspiro en el abrazo de mi pecho pero la cosa que te hay que escuchar son suya en el cielo divino cuando lloro ilusión en el cielo un tiempo fuera de mi realidad después te miro tu poco a poco escúchame una verdad de ser fuera de mi camino pues solo te pido que me deje soñar pero hoy le estamos enterando los tomas románticos hasta San Ignacio, Río Muerto se ve esa canción una muchacha por allá que me lo pido bastante muchas gracias por todo la pudo y seguimos avanzando con más temita de la perpetuación musical así que pues con una más pues ya le reiteramos nos pedimos así que pues un tema que no he podido bastante también claro que sí se lo entregamos se va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma hay que ver si te lo청as y se va muriendo mi alma y te va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma y se va muriendo mi alma El sol es que no me deja vivir, que no puedo resistir, pero muy adentro se quedó, una luz que nunca se apagó, o no te pierdo, que no te amaneció, olvidar, como es posible olvidar, que cada vez que supe amar, pero tengo que renunciar, lo más río que acabas de sentir, pero ahora solo, yeh, te acorabas de mí, pero ahora solo, yeh, te acorabas de mí. ... A toda la gente que hizo posible estos grandes eventos, y sean todos cordialmente invitados, Vamos a ver qué nos ha preparado el señor Gran Quintana en su restaurante de mariscos. Unos riquísimos camarones preparados a la alta cocina. Y una tostada. ¿Cómo se llama la tostada? La tostada Yopo, la tostada Yopo, la tostada Yopo. Tostada Yopo. 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 Lleva una camita de aguacate. Lleva camarón crudo, cortido. Lleva camarón cocido y pulpo. Y algo viento para ganar a Chabalones. Ahí está Chabalones. Una tostadita de cevichito volteada. Así como le gusta al Chabalón. Aquí, mira. Lleva una tostadita Yopo. La tostadita Yopo, ¿qué es lo que trae? Lleva una base de aguacate. Lleva camarón de este crudo, cortidito ahí con el salsiado de Alquintana. Lleva camarón cocido, pulpo, cebollita morada, serranito, aguacate. Y la orden de camarón para pelar estilo paredón de talla grande. De talla Yombo. La tenemos en tan solo $150 pesos. Aquí con la Gran Quintana siempre. $150 pesos. Mucho más barato de donde lo sacan. Fíjate qué chulada. ¿Cómo le hago? ¿Quién sabe, no? Pero agarramos los mejores precios. Porque el marisco que con la Gran Quintana está consumiendo. Anoche en el mar estuvo durmiendo. Así que ese precio no lo van a encontrar en ningún lado. $150 pesos la orden de camarón para pelar. $150 pesos. Y come tres, cuatro gentes de ese platito perrón. Ahí chequenlo. Ahí para que los seguidores se jajan la breña por acá, por la calle 305 de Febrero. Donde estamos deleitando esos parales exigentes con el mejor marisco fresco. Y cocinar a la región. Calle 305 de Febrero. Reconocemos que no somos los únicos. Pero sabemos que somos los mejores. Así que el marisco de Gran Quintana. Música en vivo. Todos los sábados aquí con este chavalón de la loma. Todos los sábados música en vivo. A partir de la hora de la tarde, ¿no? Algo bien. ¡Ánimo, viejón! Aquí vamos a estar todos los sábados presentándonos por acá. Mariscos y listas en Gran Quintana. La hora que sea. Muchas gracias por la invitación, viejón. Y aquí vamos a andar al tío de con madre. ¡Ánimo! Pues es así como hemos llegado al final de una transmisión más. De los musicales del patrón. Agradeciendo a nuestros gentiles patrocinadores. Mariscos, el Gran Quintana. Por su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en el fiestón. Muchas gracias. ¡Con permiso! ¡Dios me los bendiga!